¿Ese fue tu estómago? Ajá. ¿Tienes hambre, agente secreto? Sí, todavía, agente rosa. ¿Más leche con chocolate? ¡Y galletas! ¡Y galletas! ¡Observen esto! ¡Genial! Esa sí que fue una superaventura internacional, ¿no lo creen? ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Muy cierto! ¡Ya lo dijeron! ¡En nuestro patio hay un mundo por explorar! ¡Más es momento de almorzar! ¡Y pronto nos volveremos a encontrar! ¡Tus amigos bachándigas! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!